La Dirección Seccional de Fiscalías de Arauca se permite informar que con el GAULA del Cuerpo Técnico de Investigación, su componente militar y la Policía Nacional, se logró la liberación de dos ciudadanos que habían sido secuestrados en la vía Arauca-Bogotá el 12 de junio del presente año. Con esta operación luchamos contra las disidencias que operan en nuestro departamento y devolvemos a sus familias a las personas que habían sido privadas de la libertad.